Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por ultima vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y fresel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quite el antojo Trago sé que ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que mas Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el cel Baby Bien chula y aparte de esto Hasta era niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Borra las fotos Que tomamos Bien chula Bien chula y aparte de todo Tu eres niña bien Que onda 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 Que onda